Hermana de Julián Gil crea cadena de oración para el actor y su hijo. Desde que Julián Gil y Marjorie de Sousa se separaron y comenzaron un proceso legal para determinar las cuestiones relacionadas con la manutención y custodia de su hijo Matías, las familias de ambos los han apoyado incondicionalmente. En el caso del actor, una de las personas que más abiertamente lo han apoyado es su hermana, Patricia Ramosco, quien no solo hace días publicó un texto directo y fuerte para Marjorie, sino que ahora ha pedido en las redes sociales que la gente se sume a una cadena de oración en favor de Julián y su pequeño. La fe mueve montañas, y nos sobra. Inicia hoy cadena de oración porque que venza el amor todo el que merecen Matías y Julián, escribió ayer Patty, como se la conoce cariñosamente, en su cuenta de Instagram. Como descripción de la imagen que posteo, puso varios hashtags, entre ellos algunos que decían, justicia divina seguiremos orando hasta que estén juntos Mati tu familia te está esperando y falta menos. Por supuesto, la cadena de oraciones para pedir que pronto se solucione el problema legal que sostienen Marjorie y Julián para que, entre otras cosas, el actor pueda ver sin problemas a su hijo. Debido a esto, su hermana le ha escrito varios mensajes a su hermano para decirle que tenga fuerza y que nada ni nadie le quite la paz en su vida. De hecho, sin duda ha convertido su Instagram en un foro donde, además de subir fotos de su familia, siempre manda mensajes en apoyo y amor a Mati. Y también para mandarle a Marjorie uno que otro mensaje. Comillas tener un hijo es su negocio, grandes carencias ya que obviamente nadie le enseñó a dar y a recibir afecto y yo fui testigo y puedo dar fe de eso. Me da tanta y tanta lástima lo infeliz que fue, es y serás siempre, eres Marjorie, digna de mucha pena. Abróchate los cinturones que cada lágrima que has hecho derramar a mi hermano y a mi familia las vas a pagar y con creces, karma, justicia penal. Apunta la fecha porque se te acabó el show. Le escribió en una ocasión, por Celeb.mx, 13 de noviembre de 2017.